¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Pues cuando escuchas esa música es que es hora de nuestro encuentro del placer de vivir. Hoy es un día muy especial para mí porque hay gente que está escuchando el programa que nunca lo había oído. Hay gente que lo está viendo en canal de YouTube y nada más lo escucha a través de Euphoria, de Spotify, de las plataformas que más escuchan el programa. Pero hay gente que también lo quiere ver y lo ves en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Hoy dos temas muy interesantes. ¿Eres víctima o eres...? A ver, ¿te gusta ser víctima o protagonista? Porque hay gente que le encanta tirarse para que la recojan. Bueno, para que la levante. Todavía que le... No, para que lo recojan. Ahí estás tirado. Y te encanta que te digan pobrecito. No es cierto ahí. Jamás. Y te gusta. En el fondo sí te gusta que te estén pobreteando y te dicen ¿Cómo le haces? Oye, qué triste lo que viviste. Eres víctima o protagonista de todo lo que te sucede. De eso vamos a platicar el día de hoy. Por favor, no se te ocurra irte. Además, ¿tú crees que hay algún tipo de efecto por la radiación electromagnética de todos los aparatos que tienes? Como los tuyos que tienes frente a ti, Joel. ¿Tienes cuántos aparatos? Tengo tres computadoras. De las tres prendidas. Tres encendidas, exactamente. El equipo de transmisión, cuatro. ¿La consola? Sí. ¿Cinco? Cinco con la consola, seis con el equipo de video. Y tu celular, siete. Está rodeado. ¿Cuáles son como diez equipos? ¿Cuántos diez equipos? Como unos diez equipos. Así. Bien armada la cabina de Por el Placer de Vivir. Bueno, el celular, tenerlo al lado de tu cama. ¿Tú crees que de alguna manera puede afectar tu calidad de sueño? Bueno, el día de hoy viene un experto en el tema. Nada de que dice, nada de que lo vi en el YouTube, nada de que en el TikTok salió, que... No, señores. No te creas todo lo que aparece ahí. Viene un experto a decirte, con pelos y señales. ¿Así se dice? Con pelos y señales. Con pelos y señales. Efectos de la radiación electromagnética. Va a estar interesantísimo el programa. Además, la nota de Joel. Doctor, bueno, yo les voy a compartir este pequeño que se ha hecho viral a través de redes sociales. ¿Un pequeñito? Sí, es un niño que cuando uno está chiquito anhela a veces tener una batería, un instrumento musical y a veces son instrumentos muy costosos que los papás a veces no te los compran. Entonces, le figuraron una batería para que el niño estuviera ahí pegándole entre los sartenes, entre platos, entre los toppers y le hicieron una figura de batería reciclable. Les voy a tener todos los detalles porque se ha hecho viral a través de redes sociales que incluso ya le están consiguiendo una batería profesional porque el niño bien que toca. Qué bonito eso. Eso, me encanta la creatividad de los papás. No tengo para esto, pero lo importante es que el niño no va a olvidar nunca su batería de sartenes. Como me tocó ver un video, puedo decírtelo rápido, un video de una mamá que está con su niña chiquita como de 7 años, la sube una canasta en sus piernas y le pone la pantalla una montaña rusa. Entonces, no las viste. No. Es la niña emocionada cuando va subiendo a la montaña rusa y luego viene a la bajada y ella grita. Vivió la montaña rusa a sus 7 años. Y luego las curvas, la mamá movía la canasta. Pero ella en la cama y la mamá con la canasta en las piernas. Y luego cuando, así como si. Hacia el movimiento. Era una alegría de la niña. ¿Qué nos cuesta? Pero vivimos pegados al teléfono. O le das la tablet para que ella sola. Ya no molestes. Y te estás privando de los mejores momentos. Y esos momentos para esos niños son inolvidables. A ver, recuerda qué momento recuerdas. Perdón. Recuerda qué momentos están grabados en tu mente. Con tu mamá. Donde se rieron mucho. Donde jugaron mucho. Con tu papá. Esos son inolvidables. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Dos temas. Eres víctima o protagonista. Y además, efectos de la radiación electromagnética. Marco. Marco Marín ya viene en camino. Que no ha llegado. Y nos tiene con el Jesús en la boca. Que ya debería estar aquí. Transmitiendo por El Placer de Vivir. Para mi gente linda hispana en los Estados Unidos. Para mi gente en la República Mexicana. Y para la República Dominicana. Y además de tantos lugares donde me escuchan a través de las redes sociales. Del Spotify. De Euphoria. De Univision. O también a través de mi canal de YouTube. Iniciamos por El Placer de Vivir. Para los días buenos. O para los días no tan buenos. Lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir. Voy a hacerte cinco preguntas. Para que tú digas sí o no. Para saber si eres de la gente que le encanta el victimismo. Y es bueno que te lo cuestiones. Porque una persona víctima sufre. Sufre y sufre mucho. Entiendo que hay situaciones en las cuales nos convertimos en víctimas. Pero de eso. A quedarme ahí. Eso es el victimismo. Mira que conozco gente. Y me incluyo. Que hemos vivido situaciones bien difíciles. Y que claro que en ese momento. Que queremos sentirnos apapachados. Queridos. Amados. Valorados. Escuchados por alguien. No confundas eso. Con el victimismo. Oye. Ahí se te murió alguien. Ahorita estás para que te abracen. Para que te apapachen. Te abracen. Te llamen. Tienes a alguien en el hospital. Qué bonito se siente. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás tú? No nada más tú enfermo. Es tan importante preocuparnos por el cuidador también. Típica hermana que está cuidando al papá enfermo. Y es la que se ha hecho responsable. ¿Cómo sigue papá? ¿Cómo estás tú, hermana? ¿Qué necesitas tú? Y eso no es victimismo, ¿eh? A ver. Vas contestando. César, tú también contestas. Tú también, Joel. Ok. No aceptan responsabilidad de lo que les pasa. Yo sí acepto. Bueno. Van bien. Dos. Te recuerdas constantemente los agravios que te han hecho. Sí. ¿Sí lo recuerdas? ¿Los agravios? Sí. ¿Y tú me pagas así? Y dices, ¿y tú me pagas así por eso que yo...? Ah, agravios. Yo tenía halagos. Ah, no, agravios. No, halagos sí los recuerdo. Los agravios, uno que otro. Y tienes que ir con el otorrino para agravios. Agravios. Acá alguien está diciendo que sí. Cesarín acepta con mucha humildad que sí. Y me la va a pagar. Así. Ay, no. Tercero. No, pues sí dijo él eso. Vengativo. Así dijo. Él no miente. Él no miente. No lo miente. Te lo vas a pagar, Joel. ¿Y lo sostienes? Lo sostiene. ¿Vives en el pasado? Sí, vives queriendo cambiar. Ay, no. Bueno, los víctimas sí. ¿Ustedes no? Bueno. Cuarta. ¿A veces sientes que el mundo está en tu contra? No. No. Y la quinta. ¿Buscas un problema para cada solución? No. Pues los víctimas sí. Hay mucha gente que contestó que sí a todo. Ahí es donde ves. Ah, claro. ¿Qué te recomiendo si contestaste a la mayoría que sí? Número uno. ¿Qué quieres hacer con lo que te pasó? Siempre pregunta. Ay, se choqué. Bueno, ¿qué vas a hacer con lo que pasó? Es que ¿por qué choqué? Ya, esa no hay respuesta. Bueno, no viste, te pasaste el alto, no vio la persona. Eso es entrar en victimismo. ¿Qué voy a hacer con lo que me pasó? Me traicionó. ¿Qué voy a hacer con lo que me pasó? La segunda. ¿Qué quieres? Acepta la pregunta. ¿Qué quieres que hagan por ti? ¿Alguien puede hacer algo por ti? Pide ayuda. ¿Alguien puede ayudarte a solucionar ese problema que tanto te afecta? Pide ayuda. Y la última. Siempre busca una solución al problema. Siempre. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y ahí la situación de manejo de duelo es fundamental para salir adelante de un conflicto tan doloroso como es la muerte de un ser querido. Pero no se vale quedarse tirado. Espero que te haya servido. Vamos con la nota de juez. Doctor, les comparto la historia de este pequeño que se llama José Garay González. Es un niño que se ha hecho virar a través de redes sociales. Que sus papás le ingeniaron en hacerle las tapaderas de unas ollas simulando ser discos de una batería. Las cubetas como sus tambores, incluso algunos sartones, sartenes, perdón, para poder utilizar este instrumento y comenzar a practicar. Así, tal cual, bien sencillo para que este pequeño se divirtiera. Porque una batería profesional pues sí es muy elevada y para un pequeño pues era un poco complicado para los padres de familias. No se habla de la edad, pero se alcanza a ver como entre 8 y 10 años de edad este pequeño. A través de redes sociales, a través de la plataforma de TikTok, tiene millones de pues vistas, de reproducciones y se alcanza a escuchar. ¿Cómo toca la batería este pequeñito? Casera. Oye, que bien se oye eso. Que me diga que ollas son para comprarlas. Se escucha de fondo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Ah, sí. Es que la Virgencita se hizo presente. ¿Han de haber estado viendo la novela ahí? A la amicuosa. Bueno, si alguien quiere ayudarle a comprar su batería. Si alguien quiere ayudarlo, pues a través de su plataforma. Se le puede ayudar a ese niño. Inmediatamente surgió la ayuda a través de plataformas. Tiene más de 10 millones de vistas este video de este pequeño. Tiene ritmo, ¿eh? Tiene ritmo, pero hasta la piernita mueve y todo. Con las ollas. Hay niños que desde los 5 años tocan la batería. Entonces yo creo que sí. ¿Le ponen algún aditamiento para que alcance los pies? Porque es que hay unos tambores que tocan por el pie. Sí, demasiado grande. Oye, pero qué simpático. Pero tiene su habilidad, bien concentrado. ¿Cómo se llaman los panderos? ¿Panderos? Es niño mexicano. Mexicano, mexicano. Pero mira que sus sartenes, sus botes, botes de pintura. Esas son ganas. Esas son ganas. Qué maravilla. Estar pegado a un celular, estar haciendo eso, yo apoyaría. ¿Ya le mandaron la batería? Ya. Ya hay mensajes a través de redes sociales. Que pasen los datos para que alguien se la pueda comprar. ¿Qué le hizo acordar cuando empecé así a tocar en un timbal con tapas, con ollas? Músicos que así empezaron, poco a poco, en fin. Bueno, en Londres me tocó en la calle ver a alguien así. Y te acuerdas que lo subí a mis redes. Claro. Pero un ritmo tremendo el que tenía el adolescente que estaba en la calle de Londres tocando con sus botes. Qué maravilla. Me encantó. ¿Qué instrumento tocaría el doctor? Yo tocaría la batería, me gusta mucho. La batería. Sí. Me encanta. La guitarra. La guitarra. Pero... Allá en la finca. En la finca. Pero de repente como que... A mí me cae bien goro cuando alguien llega con la guitarra y está afinando y tarda como media hora. Ah, bueno. Tenía en su estilo. Pero ya la traía. Ya la traía en el coche. Y luego empieza como que va a tocar y también toca. Como que... Reguenme. Como que insístanme. Como cuando yo salgo en segunda llamada y sale el humito. Ay, doctor, sería capaz. O ya, viste lo que me pasó ahora que me presenté la semana pasada. Me acabo de presentar en Tehuacán que era más humo que yo. Oye, pues si ponen humito para que se vean bien las luces. Y que salgo yo y no veía ni mi marca a dónde pararme. Ay, sí lo vi. Sí vi el video. Ya me iba a dar un madrazo. Iba como José José. No, como José José que se fue y se fue. ¿Te acuerdas que ya ves? Pobre. Y que cayó y se dañó. Sí. No vi yo la marca. No la veía entre tanto humo. No exagere con el humo. Pues no fui yo. Es que la máquina de humo o ha aventado humo o no ha aventado. Mi ogo yo ahí. Nada de que tantito. No, no. Huele muy rico eso. El doctor tocando la guitarra. Vamos a una pausa porque después de esta pausa les voy a decir. Viene Marco Marín a decirnos. A cuidado con la radiación electromagnética. Pero también te voy a decir eres víctima protagonista. Esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Gracias a tanta gente linda que me escucha en el placer de vivir siempre. Es muy importante que tengas en mente que en México había, fíjate nada más, 90 millones de usuarios activos en Facebook. ¡90 millones! Te lo dijo Joel, para ti que me has dicho que Facebook cada día está menos. No. Enero 2024. Enero, 90 millones. Demasiado. Y somos ciento y pico de millones. O sea. Pues ya todos tienen uno prácticamente. Más date una idea, ¿cuántos? 51% de los usuarios en Instagram son hombres, 48% mujeres. Yo pensé que las redes. Yo pensé que las redes, yo también. Las redes sociales se han convertido en un conducto para criticar a los demás. Más, sobre todo, ¿cuál plataforma? La que dejaste de usar. Facebook. No, Twitter. Twitter. Ay, no, sí, demasiado. Ahí el hate, se pones algo, ahí te ponen en vivo, te ponen. Y ahora con las elecciones pasadas, pues olvídate, la gente le pusieron, hicieron, deshicieron, pues fue tanto a la situación. Si tú ponías tu opinión, imagínate. Ahí te agarraban. Mejor, mire, calladito, mejor observa, ya. Pues yo sí puse mi opinión. Sí, sí lo vi. ¿Sí la viste? Sí, sí vi. ¿Votaste? ¡Claro! En México ayer fueron las votaciones. Ya vieron ustedes los resultados. Bueno, cómo están, la situación ahorita, cómo se encuentra. Ya lo sabemos ahorita. Ivonne, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola. Hola. Muy bien, Gusto. Soy Ivonne Bustos. Qué placer escucharlo. El placer es mío, que estés en el placer de vivir, Ivonne Bustos. Sí, tenía muchas ganas de hablar con usted. Oye, que me quieres hacer una pregunta, me pusiste aquí en el WhatsApp. Sí, por favor. A ver, aquí soy todo oídos. Si sé la respuesta, te la digo. Si no sé, te voy a decir no sé. A ver, pero pregúnteme lo que quieras. No, usted es un experto, usted sí sabe. A ver, cuéntame, Ivonne. ¿Le puede perdonar una infidelidad? Infidelidad. ¿Qué edad tienes, Ivonne? 51 años. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Voy a cumplir 15 años de casada. A 15 años de casada. Estás casada por todas las leyes. Menos por la iglesia. Muy bien. ¿Tienes hijos? Un hijo de 13 años. Un hijo de 13 años. ¿Es la primera vez que detectas una infidelidad? Sí, sí es la primera vez, pero luego he visto así como mensajitos de amigas que no me gustan, pero sí es la primera vez. Y esa vez fue hace 7 años de infidelidad que no le he podido sanar. A ver, te voy a hacer unas preguntas. Tú vas a contestar sí o no y así tú vas a decidir al final si lo... De perdonar, el perdón es un acto que tú te das. ¿Estás de acuerdo? La pregunta tuya es ¿sigo con alguien después de una infidelidad? Porque el perdón es algo que tú te regalas. Te recomiendo que perdones, pero perdonar no significa que siga contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? De acuerdo. Bueno, es la primera vez, así que tú lo... ¿te consta? Sí. ¿Estás 100% segura? Fueron fotos que le vi. Él dice que no hubo nada. Fue una compañera de trabajo que ya no trabaja con él, pero fueron fotos y mensajes de ambos. Los mensajes son mensajes comprometedores. ¿Te amo, te quiero, me encantas, te extraño? No. ¿Qué tipo de mensajes eran? Hola, ¿cómo estás? Ya voy para el trabajo. Allá a diario le mandaba una foto a él de cómo iba vestida. Ella también era casada y con dos hijos. Él acepta que hubo infidelidad. Sí. ¿Acepta que sí estuvo con ella? Nunca salieron, se vieron en el trabajo, pero nunca salieron. A ver, ¿pero acepta que siente algo por ella? Nunca sintió algo por ella, según él. Cinco. Él lo está aceptando, ¿eh? Entonces, él está aceptando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque la mayoría de los hombres dicen, niégalo todo. Sí, sí, de acuerdo. Pero él lo está aceptando. Sí, doctor. ¿Él trae una convicción o un arrepentimiento con ganas de que vuelvas a creer en él? Sí. ¿Has visto cambios en él para que las cosas mejoren? No al 100%, pero sí. ¿Tú lo sigues amando? Sí. ¿Es buen proveedor? Sí, eso sí. ¿Es buen hombre contigo en todos los aspectos? Sí. ¿Cumplidor? Sí. ¿Buen padre? Esto sí. Luche por su relación hermosa. Luche por él, pero poniendo las reglas bien claras, bien claras. Es decir, tú sabes lo que pasó. Tú sabes que el regalo más grande que te he dado se llama confianza. Y la estoy empezando a perder la confianza en ti. Ya van dos veces, fue hace siete años y ahora esto. Yo necesito que vuelvas a recuperar la confianza en mí, porque si no esta relación no va a funcionar. Y con todo el dolor de mi corazón no voy a permitir seguir contigo, porque no quiero vivir en la zozobra. Acláralo, porque fíjate, contestaste muchas cosas que me hablan de que él, pues no te quiere perder, ni tú a él. Ahorita es muy fácil los productos desechables, Ivonne. Y a veces los hombres somos muy brutos. Sí. Me explico. Y también las mujeres muy... Tú sabes cómo son muchas de ustedes. ¿Estás de acuerdo? Que pues ven carne y carne comprometida, que no va a haber problema, que mira tú tu casa, yo la mía, y pues se le facilita. No le estoy echando a la mujer porque no la conozco. Simplemente a quien le dan pan pa' que llore. Esa es la frase que mucha gente piensa erróneamente. Erróneamente. Y no valoramos lo que tenemos. Lo ocupado. Sí, claro. Y lo ocupado, lo imposible, y se lo ponen como reto. Así hay mujeres, ¿eh? Se ponen como reto conquistar a alguien para ver que se las pueden todavía. Y aún siendo casadas ellas. Fíjate nomás. No te rebajes, ¿eh? No andes usted llamándole al marido y nada de esas cosas. No lo has hecho, ¿verdad? Pues ya lo hiciste. Ivón, ya lo hiciste, Ivón. Sí. Ivón. Al marido de ella no, pero a ella sí. ¿Y cómo reaccionó ella? Le echó toda la culpa a mi esposo, que él era el que la buscaba, que él era el que lo mandaba. Le echó toda la culpa a él. Bueno. No te arrepientas de la decisión que tomaste, ¿ok? Gracias, doctor. Ya hiciste lo que tu corazón te dictó. Estoy muy feliz que me haya contestado. Y yo estoy muy feliz de haber hablado contigo. Busca mi libro, Ya Súperalo. Ahí vienen más tips para ver si sigues o no sigues. Sí, doctor. ¿Ya lo tienes? El de Ya Súperalo, perfecto. Ahí léelo, por favor. Capítulos 5 y 6. Te va a ayudar mucho. Te mando un abrazo. Dios lo bendiga, doctor. Gracias. Más bendiciones para ti. Gracias, doctor. Basado en eso, ¿tú la perdonarías, Joel? Sí. Bueno, es que ya ella dudó algo y comentó algo. Entonces, hablar, ir a terapia de pareja, que es lo más importante. Si los dos están de acuerdo, adelante. Yo creo en la terapia de pareja. Una pausa. Después de esta pausa, ¿tú crees que te afecta tanta máquina que tienes ahí rodeándote, Joel? ¿Mande? Bueno, sí. Pero con límite. Bueno, después de esta pausa, escucha a mi invitado. Marco Marín ya está aquí. Y viene filoso. Él es miembro del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetra-Terapia. Y viene con todo a hablar sobre esto. ¿Afecta tener el celular cerquita? ¿Afecta el horno de microondas y cosas por el estilo? No, no, no. Sí, está muy fuerte lo que va a hablar. Muy fuerte, muy fuerte. Ya venimos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Un gusto recibir en el placer de vivir a Marco Marín, que es director del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática. Además, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mundial de Medicina China. He aprendido tanto yo de este hombre y hoy vuelve al placer de vivir. Hace un mes aproximadamente, él vino a hablar sobre ansiedad, insomnio, depresión, los efectos que tiene el no dormir bien y nos dio estrategias muy prácticas para controlar la ansiedad. Y el día de hoy dice, cuidado con los daños de la radiación electromagnética. ¿A qué te refieres, Marco Marín? Bienvenido al programa. Gracias. Cuando dices radiación electromagnética. El eco electromagnético está en todo el planeta. Hay redes electromagnéticas por las redes eléctricas, por las redes satelitales. O sea, las torres que estoy viendo ahorita de luz. Exactamente. ¿Eso nos pueden llegar? Están generando totalmente una cápsula electromagnética que no es visible, pero sí es perceptible para las células. Y eso es constante. Bueno, ¿y alguien que vive frente a los cables? Porque hay muchas casas que están pegadas a los cables. Sí, está expuesto todo el tiempo a ese eco electromagnético. Y sí es dañino. Eso está demostrado. Bueno, uno, dos. ¿Cuál otro electromagnético? Bueno, las redes satelitales. Existen 8000 satélites actualmente en el 2024. 8000 satélites alrededor del planeta. Y para los que no sabían, de esos 8000 hay unos 6000 activos 24 horas al día. 24 horas al día. Y están emitiendo esas frecuencias satelitales centímetro a centímetro alrededor de todo el planeta. Entonces, es la razón por la que incluso naciones muy poderosas atacan de noche. Porque pueden incluso a través de esas frecuencias detectar los movimientos de las personas. Y bueno, pues los que no tienen ese poder atacan de día y con pedradas, ¿verdad? Pero las potencias utilizan esos satélites para estar vigilando constantemente los movimientos de noche. Y esos satélites emiten una frecuencia que sí afecta la función de la ionización celular. Las células tienen una capacidad de disgregar las moléculas al interior de la célula. Para quienes no están familiarizados con el tema, ¿qué quiero decir? Las células están compuestas por diferentes elementos. Entonces, estas frecuencias tienen la capacidad de separarlos por la constancia o la constante que está sobre el ambiente de 24 horas al día. Por ejemplo, el sol. El sol emite rayos infrarrojos. Entonces, no es dañino. Incluso si nos asoleamos 15 minutos al día es fabuloso. Es bueno. Pero si en vez de 15 minutos me asoleo 5 horas. Ah, no. A ver si queda algo. Hay gente que le afecta muchísimo a la piel. Nos pone rojos inmediatamente. Ahí está el problema. Quemaduras de segundo grado. Y aunque esas quemaduras exactamente no son cáncer, podrían llegar a ser cáncer. ¿El celular también? Exactamente. El celular, las microondas, las redes satelitales, las redes eléctricas. Todo eso forma un componente que forma lo que se llama un eco electromagnético al que no estábamos acostumbrados. ¿Cómo protegernos sobre eso? ¿Hay alguna manera? Mitigar esos efectos es tratar de tener más contacto con la naturaleza, aterrizar nuestra polarización. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos una frecuencia positiva y negativa. Entonces, el cielo es la positiva y la tierra es la negativa. Cuando tenemos una tormenta eléctrica, entonces caen los rayos y se hacen contacto con los árboles. Nosotros somos exactamente igual. En la cabeza, nuestra bóveda craneal se ha convertido como una antena eléctrica. Entonces, nosotros estamos recibiendo todo eso y lo tenemos que aterrizar por los pies. La manera es frotar nuestros pies con la tierra. Es una de las maneras más importantes de eliminar esa polarización que vamos acumulando. O sea, lo que es el herting, o sea, los pies en la tierra. Como los perros, como los toros, siempre de adelante hacia atrás. Ah, de adelante hacia atrás. Sí. Y si no es así, ¿no? No funciona igual. Tiene que ser en una sola dirección, porque ahí entra una ley de la física, la ley de la estática. Como los toros. Como los toros y como los perros. O sea, los perros son muy sabios, Marco. Sí. Tenemos mucho que aprenderles. Ellos tallan en una sola dirección. Nunca lo hacen en dos direcciones. Entonces, la polarización es de adelante hacia atrás, siempre, para despolarizar. ¿Y cada cuando el doctor Marco Marín lo hace? No te imagino yo ahí afuera ahorita. Así, haciéndole como un toro. Bueno. A ver, ¿cuándo lo haces? Fíjate que cada vez que hay oportunidad, en cualquier lugar en la tierra, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Por ejemplo, en un parque, en el pasto. Te quitas los zapatos. Sí, 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 sí. Y empiezas a moverlo de adelante hacia atrás. De los talones hacia la punta del pie. Se siente un hormigueo. Sí, claro. Se siente comezón. Y si hay cadillo, se va a sentir todavía más. Sí, sí, sí. Pero fíjate que ayuda mucho, entre paréntesis, a la gente que tiene problemas de próstata. La conexión de la planta de los pies. Tenemos más de 7000 terminaciones nerviosas en cada planta. Entonces, esas van en función directa hacia la uretra, por ejemplo. Entonces, no es raro que los hombres, los que nos están escuchando, cuando hagan este ejercicio van a sentir un poco de comezón incluso en el miembro. Ese es porque está trabajando hacia las funciones de la uretra. Si alguien tiene problemas de próstata, que lo haga una vez al día. Sí, es excelente hacerlo diario. Porque mira, la próstata es la primer causa de muerte de cáncer en el hombre actualmente. Sí, claro. Entonces, no es el tema de hoy, pero vale la pena comentar eso. Es uno de los grandes beneficios de ese ejercicio. Fíjate, ¿cómo el conectarnos con la naturaleza es lo que neutraliza esa ionización o qué decimos electromagnética? Bueno, existe la energía ionizante y la no ionizante. Entonces, la no ionizante es la del sol. Entonces, los ingenieros, la tecnología dice que así como el sol no hace daño, la tecnología de los celulares y satélites no hace daño. El error es verdad que es no ionizante, pero lo que no nos dicen es que estamos sometidos 24 horas al día. Entonces, estar sometidos a eso es lo que nos está causando el daño. Doctor Marco Marín, la gente que quiera más información, conferencias contigo, porque andas por todo el mundo, Sudamérica, todo México, Estados Unidos. Tu libro, La cura bioenergética del siglo XXI, que se ha vendido mucho, ¿dónde lo puede conseguir? En Amazon. En Amazon, la cura bioenergética del siglo XXI del doctor Marco Marín. ¿Y dónde te contactan? En Instituto Mexicano de Medicina Homeostática o en mi teléfono. No, no es teléfono aquí, pero es Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetra Terapia en Facebook. Que lo escriban. Te agradezco mucho que hayas venido, Marco. Al contrario. Muchas gracias. Una pausa. Así es que la naturaleza, conectarnos con el sol, 10, 15 minutos, pies en la tierra y hacer el movimiento de los perros cuando, o de los toros, de los talones hacia la punta del pie, neutraliza la energía que puede estar. Y hay otras cosas, pero bueno, ya después. Una más, rápido, una más. Rápidamente, cactus. Aquí en Monterrey, en México, en todos lados, en Texas, cactus. Yo he visto mucho ahí en estas zonas desérticas, hay en Arizona, todo eso, hay mucho cactus. ¿Y ese qué? Los girasoles y los cactus en general, ponerlos en la oficina, alrededor de donde está uno en el ambiente, en el entorno, absorbe la energía. Cactus, girasoles también. Girasoles y cactus, todo tipo de cactus. Esa fue muy buena recomendación. Gracias, Marco Marín. Doctor, gracias. Al contrario. Búscalo en Instituto Mexicano de Medicina Modestática y Tetra... 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 No me pongas en guajolote ese, en Facebook. Ahí lo encuentras en Facebook. Una pausa. No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches. Donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Rosario. Buenos días, doctor César Luzano y todo su equipo. Un saludo muy cordial y un abrazo muy fuerte desde Suecia. Les habla Margarita, colombiana, pradecada hace muchos años. Doctor César Luzano, muy buenas noches para usted. Aquí son buenas tardes, aquí en Suiza, son las 12 y media. Me llamo Violeta, Violeta Saldaña a sus órdenes. Soy mexicana, nací en Guadalajara, radicó en Suiza desde hace 25 años. Hola, les habla Ani desde Venezuela. Les hablo para felicitar al doctor César Luzano, a Joel Garza y a cada una de las personas que trabajan día a día realizando ese bello espacio que se llama Por el Placer de Vivir. Margarita, colombiana, saludos. Margarita, colombiana, saludosamente. Suiza. Y allá en Venezuela está Ani. 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 Ani, ¿y de cariño cómo te dicen? Oye, muchas venezolanas con nombre. Voy a estar en Venezuela cuando juele. ¿Cuándo? Estoy en Caracas, Venezuela. Ani, yo no te mandé a la pista, Ani. Yo sí. Me van a reclamar el día que yo vaya a pista. Me van a reclamar el día primero de noviembre, Ani. Y nos vemos en Caracas. Primero de noviembre. Yo no te mandé a la pista, Ani. Yo sí. Vamos con Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga. Una tanatóloga es la persona que está capacitada para ayudarte a sobrellevar duelos. Pero duelos de pérdida de algo o de alguien. Ese es el tema que te va a compartir Gaby. Hay duelo hasta por perder algo. La cadenita de tu abuelita que te la regaló cuando estaba muriéndose. Claro, es un duelo porque me lo regaló y me dijo cuídala mucho. Y nunca te separes de ella. No se la entregué a tu hermano. Mi recomendación es nunca hagas eso. Porque yo ya lo hice con un reloj con mi hijo. Cuídalo porque este reloj me acompañó casi toda mi carrera de medicina. Y se le perdió a mi hijo. No sabes lo que sufrió mi hijo con esa madrinosa. Bueno, era chafillo. Era bueno. Pero como quiera, no le pongas un valor sentimental a las cosas. Escucha lo que dice. Pues ya destruyo. Ya es de alguien más. Qué coraje. A ver, Gaby, te saludo con gusto. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar hoy con ustedes con un tema que es ¿Qué es la pérdida? El tanatólogo trabaja con pérdidas. La pérdida es nuestra materia prima. Pero pérdida es dos cosas. Algo que yo tenía y ya no tengo. Es decir, una relación, un coche, una computadora, un ser querido. Yo lo tenía y ya no lo tengo más. Eso es una pérdida y socialmente reconocido. Pero pérdida también es algo que yo deseaba y nunca obtuve. Como el ser mamá o ser un jugador profesional de fútbol, ser, no sé, un empresario muy famoso. Si yo soñaba con eso y nunca lo conseguí. Eso también es una pérdida y muy poco reconocida socialmente. No tienes el apoyo de tu comunidad por aquello que deseabas y no obtuviste. Al perder, nos metemos en un proceso de duelo. Porque perder duele. Así está hecha la vida. Claro, va a doler proporcional a lo que perdiste y te va a durar el tiempo también, según lo que hayas perdido. Pero es un proceso inevitable. Pierdes, te duele, te metes en un proceso de duelo. Y ahí hay dos caminos. O lo elaboras y sales fortalecido de ese duelo, entonces te llenas de sabiduría. O lo niegas, lo evades y te llenas de basura emocional. Este camino es el camino equivocado. Es el que toman las personas que dicen, no, no, Gaby, yo no he llorado para nada. Mira, murió mi mamá el lunes, yo el martes ya estaba trabajando y no pasa nada. Ni una lágrima. Eso me asusta, doctor. Me asusta muchísimo porque entonces quiere decir que estoy frenando, reprimiendo mis sentimientos y que en algún momento habrán de salir. El duelo es para transitarse, no para quedarse estacionados en él. Ya hablaremos en otra cápsula de Por el placer de comprender la vida, de entenderla. Ya hablaremos cuáles son estas etapas. Recuerden que soy Gaby Pérez Islas, soy Gaby Tanatóloga, como me encuentran en Instagram y como me encuentran en Twitter. Y también mis cuatro libros que están a sus órdenes, como Curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida y La niña a la que se le vino el mundo encima. Todos los pueden encontrar físicos en librería y también en iBooks, en Kindle y en Google Play. Saludos. Excelente recomendación, Gaby, querida. Búscala como Gaby Tanatóloga y te voy a contestar ella. Dile que la escuchaste en El placer de vivir. Para ti que estás viviendo un duelo. Te asesora en línea. Mi gente linda que me escucha en los Estados Unidos, en México, en la República Dominicana y en Suiza y en donde más. En Venezuela, en Colombia, Ecuador, Costa Rica, en tantos lugares. Gracias por escuchar, por el placer de vivir. Este mes de junio es un mes muy especial porque me presento en Los Ángeles. Orfeo, un títer de Los Ángeles, boletos Ticketmaster. En Kansas City, en Amarillo, en Durango. ¿En dónde más? En el mes de junio. Nos vamos a presentar en Durango también. Me falta una. San Luis Potosí, el día 7, ya en cuatro días. Me encanta presentarme con ustedes. Puerto Escondido, Oaxaca. Confirmado. Estoy con ustedes en julio 4. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas. A eso que te pasa. Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la App de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.